Este 18 de febrero se realizó la primera Feria del Empleo para Jóvenes del Año, organizada por el Servicio Nacional del Empleo de manera conjunta con el Sistema Estatal del Empleo y Desarrollo Comunitario, la cual contó con la oferta de más de 900 vacantes, la participación de 42 empresas, 3 instituciones y más de 800 solicitantes. Marisela Coapiocote, Coordinadora General del CEPUEDE, resaltó el compromiso para que los diferentes sectores sociales puedan acceder a un espacio laboral. Agradecerles a las 42 empresas y 3 instituciones que hoy nos dan esta oportunidad de efectivamente tener más de 955 vacantes, gracias a ustedes jóvenes que estaban hasta ayer, 891 los que se registraron, ojalá y todos encuentren una opción para emplearse. Como ven, el gobernador del estado no se equivocó, él apostó a la coordinación, a los jóvenes, a las mujeres, y hoy a cinco años de su gobierno existe esa coordinación entre las diversas secretarías federales, estatales y municipales. La delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Tlaxcala, Viviana Barbosa Bonola, señaló que este tipo de espacios se crean con la finalidad de que la sociedad encuentre más opciones de emplearse de acuerdo a su perfil. Nos pide, nos solicita que en todas las entidades federativas se generen ferias de empleo para jóvenes, para mujeres, para personas con discapacidad y para adultos mayores. Hoy efectivamente se superan estas expectativas con más de 900 vacantes, y eso quiere decir que tenemos oportunidad como buscadores de empleo de tener una entrevista, de tener un acercamiento con aquellas posibilidades que hoy por hoy estamos buscando. Resultado de las acciones que se han realizado en Tlaxcala, se logró posicionar el año pasado en el segundo lugar en crecimiento económico con una tasa del 6.2%, además de obtener el primer lugar en crecimiento industrial y el incremento en los empleos generados en los últimos años. Y en el 2015, que es el año pasado, hemos logrado alcanzar una cifra histórica de trabajadores asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, teniendo a 86.996, mientras que en el 2009 solamente teníamos 63.210. Quiere decir esto que más de 20.000 empleos se han generado en este sexenio de Mariano González Zarur. Estas ferias son parte de las acciones para promover la integración a empleos formales y generar mejores condiciones de vida. Para Sistema de Noticias, Diana Zempolteca.